Los ojos del mundo siguen estando sobre los miles de niños migrantes en Estados Unidos y los casos de reunificación que comienzan a darse. Centroamérica y México siguen en vilo por la problemática humanitaria. Una comitiva salvadoreña realiza una visita para constatar el problema, mientras el vicepresidente norteamericano Mike Pence visita Guatemala para abordar la crisis con los gobernantes del Triángulo Norte. Justamente tratando de hacer todo lo posible para asegurar que los padres y los niños que están separados, que estamos haciendo todo lo posible para reunirlos. Y vamos a seguir en este camino. Números de los salvadoreños llegando a la frontera de los Estados Unidos ha bajado 60%. Nunció en su viaje a Brasil, que va a tener una reunión en Guatemala, y el jueves de esta semana con los tres líderes de los países de esta región, con El Salvador, Guatemala y Honduras, justamente de hablar sobre inmigración y la importancia. Y es que Jim Mainz tenía tres semanas de no comparecer ante la prensa. En esta oportunidad también aprovechó para lanzar un mensaje a los candidatos a la presidencia de El Salvador. Eso en el contexto de investigaciones fiscales de supuestos actos de corrupción en el quinquenio de Mauricio Funes. Las personas que están pensando en ser presidente de este país, creo que también es importante ver que hay diferentes estándares, que el público quiere algo diferente, que no hay tanta corrupción. Y eso es un muy buen momento para ellos para hacer un compromiso con sus propios ciudadanos sobre que ellos no van a hacer eso, que no va a entrar la corrupción, que realmente van a entrar con el servicio de la gente que está alergiendo. Las declaraciones de Mainz se dieron durante un evento en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones donde se conmemoró los 242 años de independencia de los Estados Unidos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, 1.3 Noticiero Hechos.